Bueno, listo, William y Erika a continuación con su pachita a ver quién termina primero. Más suave. Vaya, a la cuenta. Es que es como el agua del río, como que da picazón. Aquí. Entonces, ahí tenemos a los dos hermanos, William y Erika. Ya te voy a poner en alta los baroncitos, los manguitos. ¿Los siguientes quiénes van a ser? Nosotros lo que vamos a hacer es apoyar a William, ese no tiene barra de dedo. Es que sí, aquí están las chicas, esperando. Esperando. Ya no, ven. Ven, 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 ven. Mire como rebota. Como la pelota. Tienes que hablar duro, William. Está haciendole masajes, está en la Erika. Vaya, mire. Está haciendole masajes, está en la Erika. ¿Quién va a ser? El próximo, ¿quién va a ser? ¿Después de ellos? ¿Usted? Sí. Va. A la cuenta de uno, dos, y saludo. A la cuenta de uno, dos, y tres. Vamos, William. Vamos, William. Vamos, William. Vamos, William. Vamos, William. Échame porrita. Vamos a ver quiénes son los más... Dale, dale, dale. Dale, dale, érika. Con las palmas de mi abuela. Con los anutos de mi tía. Vamos, vamos. vamos 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 chúpala 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 le vale apretarla si lleva ventaja si lleva ventaja no la mire, no la mire, la lleva bastante no la mire que huele de espuma recordando cuando agarraron pacha no mamaron pacha, bien mamaron pacha no quiso, voy de grande no paren no paren que tia Candita tia Candita lleva bastante vamos William, la mire porque sabe que con la espuma suena más vamos eso, descanse ábrele, ajá descanselo no William, lleva ventaja vamos chelita, vamos chelita eso, bravo, bravo usa, cuidado, no 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 tampoco eso si vale, si vale vamos 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 tia Chavita lleva bastante ya le quitamos vamos vamos Érica vamos vamos Érica vamos Érica vamos Érica ¡Aprovechar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Ericka! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, ya le sumió la boca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No es que no te saques la boca! ¡Le queda bien! ¡Vamos, vamos! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Si te fijas, este apache menos que este. Ese liberón no. ¿Y el otro? Vaya, ahí está, ganador. Lo vamos a enjuagar, mire. Es para los varones. Vaya, ¿ahora saben qué? ¿De verdad? ¿Ahora que lleve un varón este? Ajá, yo lo voy a ir. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, vaya. Miren, ahí lo estamos cambiando. Es que no hace esto porque tiene estas aletillas. No pierdo. Ya lo enjuagamos. Vaya. ¿Quién, nene? ¿Cuál es el mío esta? ¿Esta? Este va a ser, doctor. Esa es la de Nelson. A ver, que nosotros no tenemos otra. Este el mío tenía. ¿Con quién quieres ir con la leche conmigo? Con cualquiera, todos modos van a perder. ¡Ahhh! ¡Así se habla! Jajaja. No, hombre. Es muy fuerte la tirada. A mí me gusta tener gente segura. No, a ver, William. Tirarle espacio. Ahí pónganse de acuerdo. ¿Quién va a ir? Este el que William tenía. ¿Ya? ¿Me encima? Sí, al buchito. Al guarguerito. Ahí están ya haciendo la otra ronda. No, yo ni aguanto. Así mismo. Haga bastante espuma para que no cueste la bajada. No, pues sí. El chocurata me tomaba mi descansito. Lo que le ayudó es que le eché la espuma. Ahí está. ¿Quieres ver? Tiene un poquito más. Ok. Bien, bien. Bien, si salen. Ahí está. Ahí está. Entonces va a ir Daisy. Con Nelson. Con Nelson. Vaya. Pasen allá, pues. Vaya. Ahí. Bueno, ahí tenemos ya a Daisy. Con Nelson. Vamos Nelson, ponle la cara en alto. Y vamos a apoyar. Vaya. ¿Están listas? ¿Listas? A la cuenta de uno. Dos. Dos. Y. Tres. Comienza el concurso. Vamos Nelson. Vamos. 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 Vamos a ver. Vamos a ver mamá. Vamos Nelson. Vamos Nelson. Vamos Nelson. Ponga la cara en alto de las mujeres. Vamos. Vamos. Hay que saber de las técnicas. Vamos. Vamos. Ahí está. Vamos. 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 Recordando lo de poe pequeño. Lo de pequeño. Lo de chiquitín. No fue. Oye. Hay Nelson. Vámosle, vámosle. Vamos. Vamos Nelson. Vamos Nelson. Vamos Nelson. Vamos Nelson. Mi mami está haciendo trampa. Vamos Nelson. Vamos Nelson. Miren Mami está haciendo trampa porque está tomando ahorita la soda, ¿sí? Vamos Nelson, vamos Daisy. Mami está haciendo trampa, mami. No tienes otra cosa. Nelson, vamos Nelson. Nelson, vamos. Ay, yo tampoco. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Oye, ya no me dieron que hablamos de aquí. Vamos. Sí, es que se apacha. Sí, es que se apacha. Pero esa es la ventaja para que no haya murmurado. Esta es la oportunidad que tienen las hembras. Apúrese, vamos, vamos, vamos. Porque después le toca y ya va a haber cambios. Sí, le va a tocar el cambio. No, porque cómo le va a tocar dos veces a ella. Ay, no. Es el caballo. Es el caballero. Bueno, sigue, vamos. Vamos, Daisy. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Están iguales. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Están iguales, tenemos pocos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, de volar. Pura vejiga. Está de volar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Daisy, vamos, Daisy. Vamos, mami. Usted está en el trato. No. No creo, Daisy. Apriétela. No apriétela. No apriétela. No, no creo. Vamos, vamos. Apunto. Vamos, vamos. Nuelso, llevame atrás. Llevame atrás, Nelson. No. Dale, dale. Llevame atrás, Nelson. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Sácale el buchito. Ahí está. Mami, dale. Ay, qué bonito. Ay, dale, mami. Dale, dale. Dale, dale. Mami, dale. Mami, dale. No, hombre. Va. Ahí está. Apache solo a mover esto. Agarra. Ha hecho todo el esfuerzo la mamá Daisy. Mira por lo que le gana. Ha hecho todo el esfuerzo. Fue descuido. Sí. Ah, pues sí. La presión. Vaya. A continuación viene la tercera pareja. Vaya. La tercera pareja. Vaya. La tercera pareja. Echarle. De chiquito uno no siente nada. Lo aceptamos. Ajá. Como no tienes, digamos, dientes, pues quizás no te molesta. No. No. El chiquito está con ajá rápida aquí. Ajá también. Y el chiquito también, pues. Y el chiquito también, pues. Y como aquí, aquí es diferente. Bueno, mire, allí viene ya la tercera parte. La tercera pachada. Todavía tiene oportunidad Esmeralda a sacarle el pechito a las mujeres. Si. Uy, mucho de ahí. Así diesel, León. Así es, León. Vaya. Caleta más llena. Sí o no, que el azul está más lleno. Cómelo, León. Los nombres están iguales. Sí. Están iguales. Sí. Sí. Están iguales. Porque está enfermo. Porque está enfermo. Vaya, entonces Allí, vámonos Leónel Versus Esmeralda A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y un saludo Leota Tómense el hambre No la estén botando No, mírala Vaya Vamos, vamos Vaya, a la cuenta de uno Dos y tres Comienza Está floja Que no la tocaron bien No, si ya está tocada No, pero que está mala Mal enroscada No, no voy a ver Cuánto va Ajá, cabal Ponele las manos Ponele las manos Ya estoy, ya no Dale Sigue Sigue Dime Dime Dale, dale, dale No, me vamos Yo le dejé apretar el video No, me chorro ve Ya, va, mueve Lo que le sale por la boca No, es que cuando se aprieta también Mal enroscada está Ay, ya le digo la mitad ya Mal enroscada está Cuando se aprieta Vaya, aprieta Espere, espere Espere, espere No, es que no, mire Míreme Sacáralo con los dientes Es que cuando aprietan No, tiene que apretar Porque ahí Si la aprietan No, no, no avisó Mire No, pero mucho está botando No, 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 no No la aprietes mucho Para que no bote mucho Sí, él le va a sacar toda Y le va a caer en la camisa Él le va a caer toda A ver Yo no la estoy aprietando Es que Porque no había dado problema Más antes Pero ella acaba el tazo Cada vez Porque la aprieta ella No, ahorita ni la está aprietando No, es un chambroso Bien, va Mira, va a meter las uñas moradas Las uñas moradas No, no es momento de reír No, no es momento de reír Póngale otro guacal aquí abajo No, que no, hombre No, hombre Toda la está botando Toda la está botando No Mira, ya no sigas Ganamos, ganamos Mira, ven Ganamos, ganamos 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 Estamos los legales Siempre Bueno No vote por ellos Ahí está, miren Hubo 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 desperfectos mecánicos Mira, ese apache Sí se puede apretar y todo En cambio Cuando se aprieta Se le zafa el biberón Puede, pero es que Es porque no es Es que el biberón De hecho No es el de ella Eso Estaban reneando por una apache Después renean por otra No, a ver ¿Qué más quieren ustedes, mujer? El biberón Bueno Ahí Hemos terminado Hemos concluido Este bonito Concurso Dinámica Juego Como le queramos llamar Así que esperamos De que les haya gustado Y si les gustó Pues démele like Por favor Nos vamos a ver En el espejo Dijo aquel Sí Vení para acá Ya no estés peleando Ya Ya ganaron Así que Vámonos con el próximo video Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos